Se que esta si no la vieron venir, pero en este canal somos fans del terror y cuando un juego tiene mi atención, no puedo evitar jugar, investigar y crear todo tipo de conspiraciones inefables. Y esto ha dado pie a que les traiga un listado completo con todos los jefes de Little Nightmare. Analizaremos su lore, referencias y cualquier detalle fascinante al respecto. Porque este juego rasca en los rincones más oscuros de la psique aterradora en la mente de un pequeño. Y eso mis amigos, puede llegar a ser muy espeluznante. Soy Carmelo, bienvenidos a Catulo TV. ¡Comenzamos! ¡Bam! El conserje, también conocido como Roger, es el primer jefe del juego y es aquel que nos da la bienvenida de los horrores que nos toparemos según vayamos avanzando. El conserje es un monstruo humanoide cuyas proporciones están muy distorsionadas y exageradas en comparación con un humano normal. Para algunos, les traerá a la cabeza a los monstruos de Trevor Henderson o directamente Slenderman. Su cabeza es enorme y su cuello algo alargado. Cuando avanza, suele jorobar su espalda, lo que lo hace ver todavía más tétrico. La característica más llamativa de su cabeza es que la mitad superior de su piel parece haberse despellejado parcialmente y cae sobre sus ojos como un calcetín viejo, revelando la parte superior de su cráneo desnudo y casi siempre muestra una sonrisa siniestra. Como esta criatura tiene brazos muy largos, puede alcanzar cosas a largas distancias. Y a pesar de ser ciego, su habilidad auditiva es una de sus mejores ventajas para encontrar a sus víctimas. El conserje no habla, pero como la mayoría de los villanos de las fauces, se limitan a realizar específicamente su trabajo, atrapando niños que intentan escapar y que muchas veces terminan encerrados en jaulas. Es muy difícil que este ser no pueda notarte, ya que si escucha el mínimo ruido podrá encontrarte. Como dato curioso, el conserje parece ser un coleccionista y tiene una sección llena de muñecas y juguetes que seguramente ha recolectado de sus víctimas. Muchas teorías parecen confirmar que él mismo se ha encargado de varios pequeños, ya que en sus mangas se pueden llegar a ver restos de sangre y la guillotina en su guarida lo respalda aún más. Los chefs gemelos son los segundos antagonistas encontrados en el viaje de Six. Su amor por la violencia y la carne los hace perfectos para el trabajo de cocineros asesinos. Ellos son un par de monstruos humanoides obesos que son casi idénticos en apariencia. Ambos tienen proporciones similares, con piernas rechonchas y brazos gruesos cuya piel está muy callosa y arrugada. Tienen orejas pequeñas pero protuberantes y cabello castaño corto y muy grasoso. Ambos visten gorros altos de chefs blancos y uniformes con delantales salpicados de sangre. La principal diferencia entre estos personajes son sus rostros. Uno con los ojos saltones y una boca extremadamente ancha, mientras que el otro tiene los ojos cruzados y una boca permanentemente abierta. Lo más extraño de todo es cómo sus cabezas parecen grandes máscaras de goma que ocultan sus verdaderos rostros, que a veces meten sus manos debajo de ellas para alimentarse. Hasta el momento desconocemos su verdadera apariencia, pero solo el imaginarlo ya es perturbador. Estos gemelos sirven a los huéspedes de las fauces sin dudarlo. A pesar de ser cocineros, su higiene es casi tan cuestionable como sus ingredientes. Se les ve toser sobre la comida, sacar grandes trozos de carne con las manos sucias y muchas otras atrocidades asquerosas. La mayoría de sus muebles están unidos, lo que confirma la teoría de que ellos estuvieron unidos en algún momento. Otras de las teorías aterradoras es que la dama, después de robar el alma de los invitados, le encarga a ellos usar parte de esos cadáveres para hacer más comida. La imagen de estos chefs está basada en los gemelos de Alicia en el País de las Maravillas. Los invitados son otros enemigos mini jefes que deberás enfrentar para liberarte de las fauces. Los invitados aparecen como criaturas humanoides obesas con extremidades mórbidas y cabezas deformes. Sus rostros hinchados parecen estar casi desinflados o derretidos, con mejillas abultadas y sus ojos parecen estar enterrados o hundidos en la carne. Podemos verles de ambos sexos, masculinos y femeninos. A estos seres los vemos masticando asquerosos trozos de carne servidos por los chefs. Cuando finalmente Six obtenga sus poderes de absorción de almas, podrá asesinar rápidamente a los invitados, ya que Six podrá absorber su esencia vital, dejando atrás sus cuerpos en vida. Se cree que los invitados pueden estar fuertemente inspirados por los glotones humanos convertidos en cerdos en la película El viaje de Shihiro de Estudios Ghibli. La dama es conocida como la propietaria de las fauces. Ella es una mujer esbelta y peculiarmente alta con la apariencia de una geisha japonesa. Tiene el cabello negro, aunque lo mantiene parcialmente envuelto en un moño. Está adornada con un kimono largo de color marrón oscuro. Su rostro está cubierto por una máscara de porcelana blanca similar a una máscara japonesa no, a través de la cual se asoman dos ojos negros sin vida. A pesar de que casi todo su cuerpo está cubierto, el tono de la piel de su cuello parece ser de un color pálido. Esta es una entidad muy vanidosa y narcisista, cepillándose el cabello constantemente sentada frente a un espejo roto. The Lady está decidida a ser la única persona hermosa en un mundo lleno de monstruos horribles y busca eliminar la belleza natural que ven los niños, quizás sintiéndose amenazada por ellos. En contraste con su narcisismo o debido a él, parece no estar dispuesta a mirar su propio reflejo. De ahí su máscara y los diversos espejos rotos alrededor de su vivienda. En su residencia se revela que su reflejo parece increíblemente deformado, lo que probablemente le lleva a odiar su propia apariencia. La dama posee poderes sobrenaturales que ha aprendido a controlar en las fauces, y es el único ser en este lugar que muestra su magia. Habilidades como teletransportación, telequinesis, absorción de almas, camuflaje en la oscuridad y hechizos. Es básicamente un ser muy poderoso en este mundo. No se sabe exactamente por qué, pero la dama aparentemente es débil contra el espejo que Six empuña contra ella, derribándola cada vez que mira su reflejo. Sin embargo, en la residencia se muestra que la dama sí puede mirar su reflejo sin hacerse daño. Si bien la dama acecha principalmente la oscuridad, tampoco es débil a la luz. Una posible explicación es que el espejo que utilizó Six estaba hecho de obsidiana, y en algunas culturas la obsidiana puede tener poderes mágicos. Se cree que The Lady es una especie de ser cósmico que ha existido en muchas versiones en muchas épocas, siempre existiendo para robar almas y hacerse cada vez más fuerte. Aunque otra teoría apunta de que alguna vez fue mortal y habitante de Pale City, y las mismas fauces la convirtieron en lo que es ahora. El cazador es el primer jefe que te encontrarás en Little Nightmare 2. Este es un gran monstruo humanoide con un físico fornido y una cabeza enorme cubierta por un saco con un solo orificio, rematando con una gorra marrón. Su abrigo está notablemente gastado y cosido toscamente, siendo las costuras de su hombro derecho la más raída, revelando una substancia blanca similar al algodón que sobresale entre los puntos. Esto puede indicarnos que es el aislamiento de la chaqueta de cazador, o significa que tal vez el cazador está hecho de relleno, similar al resto de la taxidermia en su casa. El cazador también tiene una respiración pesada, como se ve cuando está inactivo. Armado con una poderosa escopeta de doble barril, no será para nada divertido enfrentarle. De lo poco que sabemos de este personaje es que es un bizarro practicante de la taxidermia. Algunos registros parecen indicar que la inspiración de este ser es referencia a Jason Voorhees de la saga Viernes 13, especialmente en su primera versión. En sus dominios, los niños deben ser vistos y no escuchados, y si uno debe ser escuchado, nunca más será visto. The Teacher es una mujer anciana y delgada que se viste de manera similar a las maestras de escuela de los años 1910. Con una falda gris, una camisa becha botonada y su cabeza es enorme en comparación con el resto de su cuerpo. Con ojos holgados, cabello negro canoso y una sonrisa forzada de forma permanente sumamente creepy. Sin embargo, su rasgo más llamativo es su cuello. Cuando ve a los niños de lejos, The Teacher puede estirar su cuello varios metros, capaz de doblarlo y flexionarlo como una serpiente para moverse alrededor de los obstáculos y alcanzar objetivos lejanos. Esta entidad es sádica a más no poder. Ama infligir miedo a sus subordinados e imponer obediencia constante. Castiga a cualquiera que perturbe el ambiente de la escuela y la maestra parece ser muy consciente de que su presencia desconcierta a los niños y actúa de una manera deliberadamente inquietante para ponerlos todavía más nerviosos. Casi como si ese miedo le hiciera más fuerte. Se cree que su apariencia está basada en el demonio japonés Rokuro Kubi, una entidad que también tiene el poder de alargar su cuello de forma aterradora. El Doctor es otro de los jefes de Little Nightmare 2. Sus rasgos físicos lo asemejan a un cadáver hinchado con enormes dientes que sobresalen visiblemente de un par de encías hinchadas y carne pálida. También parece que ha escalado techos durante demasiado tiempo. Su piel ya se encuentra arrastrada hacia abajo por la gravedad. Parece tener entradas muy pronunciadas y tiene muchísimas arrugas en la frente. Se dice que el Doctor es un perfeccionista y por eso se volverá agresivo si siente que todos sus esfuerzos por tratar a sus pacientes se ven amenazados. También se demuestra que cuida a sus pacientes y tiene muchas ganas de cuidarlo a su manera y mantenerlos con vida, como lo demuestra con el paciente escondido detrás de una cortina que trata de salvar por todos los medios. Además, el Doctor parece mantenerse higiénico, entre comillas, ya que se lava las manos después de realizar sus actividades. El Doctor opera a pacientes reemplazando sus partes carnosas con porcelana artificial, incluso si los resultados no fueran los esperados. ¿Qué es el hombre delgado? ¿Es acaso el coco? ¿Aquella criatura de la que hablaban nuestros abuelos que vendría por nosotros? El hombre delgado es un ser alto y esbelto con un traje y un sombrero que ominosamente empapan sus ojos en la sombra. Al igual que su vestuario en escala de grises, su piel sombría y arrugada es igualmente incolora, lo que recuerda a las películas en blanco y negro en los años 1940. Una posible alusión a su capacidad para influir en los televisores. Su estatura es torcida y desalineada, con pómulos y ojos cerrados que parecen hundidos y demacrados, dándole una apariencia de cadáver. A diferencia de otros antagonistas de la franquicia que son agresivos y violentos, el hombre delgado actúa con calma y serenidad mientras persigue obstinadamente a Mono y Six, sin dejar de ser aparentemente hostil. Por razones desconocidas, el hombre delgado secuestra niños que son llevados a un destino desconocido cuando se acercan demasiado al televisor. Esta entidad también parece ser muy astuta e inteligente, y siempre parece estar un paso por delante de los protagonistas. Además, este ser tiene un gran sentido de la paciencia, la persistencia y el estoicismo. Esto se muestra a lo largo del juego. Este ser puede teletransportarse, modificar el tiempo, tiene telequinesis e incluso puede flexionar su cuerpo para atraparte en lugares estrechos. Una de las teorías más populares es que el hombre delgado y Mono existen en una paradoja temporal, ya que se revela que Mono crece para convertirse en el hombre delgado después de que Six lo deja por muerto en la Torre Negra, atrapando a Mono en sus profundidades y provocando que muera, encontrándose con el resentimiento a medida que envejece por aquella traición, creando un monstruo demasiado familiar. Six Gigante o Six Distorsionada es otro de los terribles enemigos que deberás enfrentar en Little Nightmare 2. A lo largo de esta secuela, Six muestra tendencias salvajes después de que Mono la libera en la escuela. Esto se puede ver cuando Six mata a un bully con sus propias manos, rompe algunos dedos de maniquís y no muestra remordimiento alguno. Varios detalles tétricos que nos demuestran que ella misma sabe que no es una buena persona. Cuando Mono encuentra a Six en la transmisión, la descubre con una caja de música y se ha transformado en un gran monstruo. Inicialmente Six no es hostil e incluso se acerca a Mono cuando le llama. Sin embargo, el comportamiento de Six cambia cuando Mono usa un mazo para dañar su caja de música. Se produce una persecución y Mono tendrá que evadir a toda costa y esconderse de Six en esta versión monstruosa. Mono finalmente tendrá éxito y Six volverá a la normalidad. Hasta este punto, hemos explorado a todos los jefes de este increíble juego. Sin duda, es una historia que merecía su propio video. Y hay varios temas de esta saga de juegos que me gustaría explorar en próximo contenido del canal. Esto fue Cthulhu TV. Esto fue todo por hoy banda, espero les haya gustado. Quiero agradecer sobre todo a los miembros del canal que sin su apoyo no hubiésemos podido terminar este video. Gracias por tu aportación económica y por creer en el proyecto de Cthulhu TV. También gracias a toda la banda que comparte los videos que de esa forma igual apoyan un chingo el canal para seguir creciendo. Recuerden que pueden apoyar al canal con likes, dejando su comentario, compartiendo los videos en diferentes redes sociales, grupos de whatsapp, de facebook, foros, de cualquiera de esas formas. Recomendando Cthulhu TV, de verdad se los agradezco bastante. Sin más, soy Carmelo, hasta el siguiente video.